¿Qué tal amigos de Martínez? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pues es un placer hoy estar aquí en el Carnaval 2003, aquí en Martínez de la Torre. Y bueno, nos encontramos con un ballet de Telebachillerato Independencia. Oigan, no, si gritan muy fuerte. ¿Cenaron? ¿Comieron o qué? Sale y vale, chavos. Pues vamos a empezar por los nombres. Vamos por de este lado. A ver, ¿cuál es tu nombre, mija? Ángeles Ortiz. Lizeth Reyes Hernández. Dani Asashi Montes Hernández. Giovanni Jiménez. Miriam Vargas Castillo. Valeria Sánchez Hernández. Trinidad Neri Encarnación. Mario Collado Pérez. Mario. Mario de la Cruz Rodríguez. Otro Mario. Álvaro Irving, Alberto González. Otro Mario. Carlos Alexis Ramírez Gómez. Carlos. Doris Estefani Quitero Morales. Eso. Jumbruto Encarnación Hernández. Isaías Sosa Valderas. Eso. Diana Laura Sosa Hernández. Marcos Alberto Victorino. Marcos Alberto Victorino. Marcos eso. Leslie Frinel Osada Bonilla. Qué bonitos ojos tienes, eh. Gracias. Adriana Murrieta Rosas. Adriana, no, hombre, también qué bonitos ojos. Bueno, señores, señores. ¿Cómo, cómo, 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 de qué quieren hablar ustedes? A ver, ustedes lleven aquí la batuta. ¿Les gusta estar en el folclor? ¿Les gusta estar bailando? Sí. Por eso venimos. Una distracción muy buena, eh. ¿Por eso qué? Por eso estamos aquí, porque nos gusta. Nos gusta cómo es el folclor jarocho, mexicano y de toda la república. Así es. ¿Qué más te gusta de tu estado? No, pues el traje típico, ¿no? Es uno de los más vistosos que tenemos. Sí. Aquí de este lado, este traje, a ver, pase para acá, Comarita. Vete, tene por acá. Ya nomás. Este traje, ¿qué representa? ¿Qué significa? No sé, dile a la gente. Es el baile de Oaxaca, es un danzón y es muy bonito y... Oh, está muy bonito. Checa, ahorita la cámara te va a hacer un close-up. Eh, nomás, checa nomás. A ver, vuelta. Eso es todo. A ver, compadre, vente para acá. A ver, ¿qué me cuentas de tu traje? Pues que representa al estado de Oaxaca, a los hombres que, bueno, se despiden de las mujeres con su farol, la lumbre y cómo corren. Con los caballos, cómo agarrarlo, cómo autobrearlo. ¿Y tienes novia tú? No. Entonces, ¿cómo te vas a despedir de las mujeres, compadre? A ver, de este lado, a ver, mija, tu traje, a ver. También es el de Oaxaca y también es el típico y pues esperemos representarlo muy bonito. A ver, de este lado, la niña de los ojos bonitos, ¿en qué año vas? En cuarto de. ¿En cuarto de? Ajá. Ok. Dinos de tu traje. Bueno, este traje es de Huasteco Veracruzano, es de aquí del estado Veracruz. ¿Y le vas a zapatear mucho? Claro que sí. ¿Y tú, mija, en qué año vas? Cuarto. ¿Cuarto también? Semestre. ¿Compañera de yo? Sí. ¿Era la que te copias de los...? No. No. Bueno. A ver, de este lado, de este lado. Ah, ya llegó, ah, ¿dónde andabas? Véngate por acá. ¿Cuál es tu nombre, me decías? Dania Sashi Montes Hernández. ¿Y tu traje representa qué? El, este, Guerrero. Guerrero. Chilenas. Chilenas de Guerrero. De la costa. Bien, eh. Bueno, señores, pues, ¿qué más podemos decir aquí de este lado? Vamos a invitar a los maestros acá para que nos den un poquito más de información. ¡Esa porra! ¿Cuál es su nombre, maestro? Demetrio Jiménez Enríquez. Maestro Demetrio. Así es. Bueno, háblenos más de este, de este grupo de jóvenes. Bueno, mira, el grupo tiene más o menos aproximadamente como 13 años que iniciamos con este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, puesto que nos ha costado un poco de, no de dinero, sino tiempo, pero es muy bonito. El sentido es de que nosotros año con año vamos cambiando, vamos renovando los adultos, por el sentido de que semestre con semestre van saliendo, entonces van otros integrándose. Y de esa manera nosotros hemos ido, hemos ido, este, manteniendo nuestro grupo, ¿sí? Nuestro coordinador, pues, es el profesor Bernardo Larte Montiel, que en este momento no pudo estar con nosotros, pero aquí está el director, también, coreógrafo del grupo. Así es. Maestro, ¿y se va seleccionando a los alumnos conforme a calificaciones o la actitud o ya las ganas que tengan de pertenecer aquí al ballet? Las ganas que tienen ellos de vivir lo que es el folclor, las ganas, nada más. Aquí nos seleccionan nada más las ganas y nosotros los aceptamos. Hablemos que los jóvenes que están interesados en ingresar aquí a la escuela, también se van a encontrar con esta clase de cultura, tienen la oportunidad ellos de pertenecer al ballet. Así es. Tienen la oportunidad, las actividades de paraescolares, que nuestra dirección general de telebachillerato nos ha permitido tener esta área de actividad y lo estamos realizando al 100%. Así es. Maestro, ¿cuál es su nombre, maestro? Jorge Luis Cruzado Ortega. Maestro Jorge Luis, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a la juventud veracruzana? Pues más que nada que le echáramos ganas un poquito más a la cultura, que en algunos casos se ha ido perdiendo un poco aquí en el estado de Veracruz y darle más imagen aquí a Martínez de la Tole también, en lo que es cultura. Así es. Me comentaba que usted pone la coreografía. Así es. Ponemos la coreografía, seleccionamos ahora sí a los alumnos que tengan un poquito más de cualidad y vamos metiéndolos poco a poco en diferentes tipos de bailes. Depende de la cualidad, ahora sí depende de la cualidad de cada alumno. ¿Y los invitan a otros estados o qué se necesitaría para que nuestro ballet llegara a participar en otros eventos, en otros estados? ¿Cree que estarían ustedes también dispuestos en trasladarse? Así es. O sea, tenemos un gran equipo aquí de colaboradores dentro del grupo y podemos ir a cualquier lado de la república y que nos inviten. Ya de hecho hemos salido también fuera y pues la verdad este grupo ha ido a varios lugares y ha demostrado ahora sí su actitud. Sí, el mensaje es de que aquellos alumnos que desean ingresar al Telebachirato Independencia, las puertas están abiertas, sobre todo para el grupo de danza. Y aparte quiero mencionar también que tenemos otro coreógrafo que es el licenciado en Psicología, Giovanni de Jesús. ¿Cuál es su nombre? Giovanni Jiménez. Giovanni, ¿tú qué haces aquí en este equipo? Pues estoy trabajando alternamente con el maestro Jorge, poniendo algunas coreografías también de otras regiones, otros estados, para que no solamente se quede en algo típico, sino que recorramos todo el país. Con la finalidad de encauzar a los chavos, de encaminarlos para que se emocionen y vivan esta pasión por la danza. De hecho soy fundador del ballet, hace 10 años atrás estudié en el tema y ahora coreógrafo de ellos. Ok, fíjate que muy interesante. ¿Tú qué mensaje les darías a toda aquella juventud que quiere bailar? Pero tal vez le da pena, ¿no? A veces estar en un escenario le da uno, le come el público, ¿no? Pero ¿qué mensaje tú le das? Pues solamente que se decidan, que se animen a hacerlo porque dando el primer paso estamos dentro y es llenarse y empaparse de esta magia, de esta pasión por el arte. De hecho, tengo el gusto ahora sí de convivir con muchas personas que les gusta y se han apasionado por el arte, que creo que todos vamos enrausados y todos tenemos identificación en esto. Bueno, nosotros nos despedimos y somos... ¡El Padre Norte de Caña! ¡El Padre Norte de Caña! ¡El Padre Norte de Caña! ¡Bien! 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 ¡Bien!